Hola a todos, bienvenidos al canal de Adictos al Arte, yo soy Jovita y hoy os traigo otro speed drawing y esta vez se trata de dos apuntes de manos hechos con acuarela. Y sin mucho más que decir, empecemos. Después de haber tensado un poco el papel, como he podido, empiezo a darle un poco un tono al fondo para que luego la mano no parezca un recorte encima de un papel blanco. Luego empiezo a dar un poco una base de luz y de sombra en ambas manos. Me gusta, sobre todo cuando hago acuarela, hacer las sombras con un tono así más violáceo y que se contraste con las luces que suelo utilizar un tono más cálido. Y capa tras capa las iré intensificando, sobre todo esas sombras, reservando las luces. Y matizando un poco todos los tonos, porque es verdad que en las manos hay muchísimos matices de color que conviene respetar un poco. Por ejemplo, las puntas de los dedos son mucho más rosadas, igual que los nudillos, o hay partes que son más blanquecinas. A medida que voy avanzando, también voy a hacer los dedos. rehaciendo un poco el fondo, para darle un poco más de intensidad y que quede acorde con las manos. Es verdad que a lo mejor con la acuarela, al ser tan etérea y tan difícil de controlar, a veces, sin darme cuenta, pues he saturado un poco demasiadas luces y luego pues he tenido que retocarlo un poco y eso. Y ya terminando empiezo a dar un poco los detalles, los últimos matices para que todo quede ya más definido. Y ya terminando. 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 con el resultado final.